hola bienvenido a mi canal el arte de la vida y la naturaleza estoy muy contenta de que estés ahí y si no eres uno de mis alumnos te pide que te quede y que aprenda más de lo que tú sabes y este vídeo lo pueda compartir de tus amigos o familiares estoy con segundo de primaria estamos repasando lo que hicimos al inicio de la clase ya para retomar esta etapa del año 2021 saben que el año lo empezamos en el 2020 entonces quiero preguntarle a mis alumnos que están ahí que hicimos la clase pasada en lo que estamos pensando pues les dijo al público que ustedes tienen una guía con todos los temas del año completo que tienen una acuarela un lápiz y esa acuarela tiene un pincel y ustedes en su casa deben de tener listo su jarrito o su envase de agua y su paño para limpiar el pincel pues ya que ustedes pensaron aquí les voy a mostrar lo que que ustedes hicieron pues ellos comenzaron con la presentación aquí dibujando su rostro su familia y comenzaron con los colores primarios aquí pintaron este pintor está pintando las flores de color amarillo azul la mariposa de rojo el corazón solo tres colores primarios de los tres de esos tres colores se hacen millones de colores de ahí yo se lo expliqué a mis estudiantes ahora me dirijo hacia ellos qué bueno que estás ahí todavía queridos estudiantes de segundo de primaria cuál es el propósito de hoy que ustedes creen que vamos a conocer hoy ya que conocimos los colores primarios como estamos repasando entonces vamos a pasar a los colores secundarios y terciario entonces la intención pedagógica de hoy es reconocer los colores secundarios y terciario los colores primarios se por los colores secundarios se forman de los primarios al mezclarse uno con otro por ejemplo rojo más amarillo es un anaranjado que es un color secundario entonces si a ese color secundario o por ejemplo azul más amarillo es igual a verde pero a ese verde le agregamos un poco de amarillo ya va a pasar a un color terciario entonces va a ser un verde claro con un verde como este entonces vamos a pasar a la siguiente clase vámonos a la página número 7 vamos a ponerle la fecha fecha 26 son mis estudiantes que tienen que hacer eso 2021 dice completar y pintar la uva de morado secundaria entonces bueno la pintan antes de pintarla van a directo círculo aquí le van a hacer un círculo número 2 otro círculo número 3 otro círculo y número 4 otro círculo aquí tengo la la uva entonces lo voy a pintar no le pongo mucha pintura para que no se me dañe el otro lado entonces la uva la vamos a pintar de de que color verde bueno estas son las paletas que mis estudiantes tienen entonces yo tengo que trabajar con eso la hago el pincel lo seco y voy lo mojo un poquito y voy a pintarlo con este verde voy a pintar la hoja de verde lo avancé para que el video no sea tan largo luego pueden hacer esto pueden elegir el amarillo primario como decir pueden utilizar el mismo anaranjado y le pueden pintar el fondo completo para que se vea bonito su carpeta sin que se dañe la hoja de abajo no pueden ponerle mucha agua al pincel y lo pintan de morado morado no listo el fondo de anaranjado para que se vea más hermoso finalizan y le ponen su nombre así que voy a esperar la de ustedes la siguiente página la página número 8 estamos repasando vamos a a dice pintar el la pintar la ave o el ave no sé la ave de naranja secundaria y crearle un ambiente entonces yo le puse aquí ahora me voy a bajarlo le puse maíz lo voy a pintar de amarillo la ave la voy a pintar de anaranjado porque me lo pide ahí aquí le hice árboles ok le hago el suelo voy a pintarla la anaranjada me dice que pinte la ave de anaranjado y puedo crearle un lugar puedo el cielo porque ahí tengo la nube me lo dice ya pinté la ave de anaranjada la ave de anaranjado lo seco y voy a pintar el cielo de azul claro que es un azul terciario bueno aquí pinto pinto el cielo la nube la dejo blanca bueno ya ustedes saben ustedes van a pintarlo de azul le ponen la fecha 26 denme uno del año 2021 su nombre pintan el suelo pueden pintar el suelo pueden pintarlo hice un error aquí si hacen eso tienen que limpiarlo secarlo porque no se pueden mezclar los colores estaba viendo el celular bueno vamos a pintar el maíz pueden pintar la planta verde puede pintar el suelo de marrón mira aquí marrón recuerda ponerle el nombre que se vea tengo que ver tu nombre y si no eres de mis estudiantes y quieren mandarme esto que tú has hecho me lo pueden mandar a mi instagram de mis estudiantes ffn que usted deja darte aquí seguimos las instrucciones ahora vamos a la página número 9 estamos repasando dice pintar el vestido de verde secundario y completarlo diseñarlo a tu modo aquí están los puntos este lo puede hacer esto como tú quieras lo puede hacer carritos y el varón lo puede hacer este flores como tú quieras y de qué color lo vas a pintar de verde estamos trabajando con los colores secundarios entonces vamos a pintarlo con este verde vamos a pintar el vestido de verde de qué color lo vamos a pintar de verde así es que voy a esperar sus resultados le pone la fecha 26 de 1 del año 2021 y su nombre espero que te guste vamos a la página número 10 estamos trabajando varias páginas porque estamos sobre tiempo porque el cuaderno no pudo llegar a tiempo y no nos podemos atrasar ahí dice pintar la puerta de marrón el zafacón de azul pintar la puerta de marrón tengo el marrón voy a pintar la puerta de marrón es fácil porque ellos tienen su guía ya la la escoba de gris como no tengo gris voy a poner un poquito de agua y no voy a mover mucho aquí para que me salga clarito si muevo mucho el pincel en el negro si me va a salir negro 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 pero si le pongo un poco de agua y lo muevo un poquito pues me va a salir gris el zaflago el pincel lo seco mojo y entonces voy a pintar el zafacón de azul listo entonces la la puerta de escoba de zafacón listo le pone la fecha 26 mes 1 de año 2021 y le pone tu nombre listo entonces deja secar pasa a la página número 11 dice pintar la casa de azul pintar la casa a su gusto y el patio de verde amarilloso ya es un color terciario estos colores aquí voy a repasar otra vez el marrón es un color terciario el gris es un color terciario y el azul el azul claro es un color terciario más adelante van a conocer más porque ya estamos repasando ya hicimos eso entonces vamos aquí a la página número 11 dice que vamos a pintar el patio de este verde claro no el verde secundario sino verde terciario porque verde terciario porque tiene tres colores este verde más amarillo es igual a este color a un verde claro si no entiende bien busca los videos anteriores donde lo trabajaste o si tú no lo has trabajado va a ver cómo es que se mezclan los colores y va a entender lo que te estoy explicando ahora dice que pintar el patio de verde claro aquí tú lo vas a pintar con todos los colores que tú quieras ahora no lo puede mezclar yo no puedo mezclar el marrón en el blanco porque entonces se me va a dañar tengo que mojarlo lo mojo aquí y lo seco porque no puede estar sucio incluso esto al final yo tengo que limpiarlo dejar mi paleta limpia porque después va a estar vieja y fea y yo no la voy a querer así es que aunque esté vieja y hermosa yo la voy a querer porque los colores van a estar limpios ok tú va a pintar la casa como tú quieras le pone la fecha 26 del mes 1 del año 2021 y tu nombre aquí vamos a hacer esta clase y esto tú lo vas a hacer muy fácil el tucán lo va a pintar de los colores que tú quieras porque el tucán es muy colorido y le puede crear un ambiente aquí le puede hacer plantas aquí como tú quieras ojalá le puede hacer frutas porque el tucán come frutas le va a pintar un insecto por aquí porque también come insecto este lo va a pintar como tú quieras así es que esa es la tarea de hoy le pone 26 del mes 1 del año 2021 y tu nombre así es que cuídate mucho y voy a esperar tus resultados bendiciones y luego me dice qué fue lo que más te gustó de esta clase así que luego vamos a tener este cuaderno hermoso mira qué bello estoy enamorada de este cuaderno hasta luego y suscríbete al canal para que te lleguen las notificaciones y suscríbete